nuestra alimentación sea en cualquier estación del año tiene que ser completa tiene que ser variada y adecuada a nuestro requerimiento sin embargo en el verano por el exceso de calor es más recomendable consumir alimentos hidratantes y de que sean de fácil digestión como por ejemplo las frutas y las verduras dentro de las frutas que tienen mayor contenido de agua en su composición tenemos a la sandía a la fresa al pepino dulce y dentro de las verduras que tienen mayor contenido de agua tenemos al pepino a la espinaca el rabanito el api en el verano hay mayor riesgo de que los alimentos se puedan malograr mayormente son los que tienen en su composición alto contenido de agua y los que son fuentes de proteína como por ejemplo el pescado y los lácteos el huevo los mariscos y el daño que nos puede producir es una intoxicación causada por los alimentos o una infección transmitida por los alimentos lo cual nos puede provocar dolor abdominal diarrea fiebre náuseas vómitos o deshidratación para las personas que llevan lonchera principalmente es importante asegurar una higiene adecuada tanto en los alimentos como en los utensilios que utilicemos de preferencia los alimentos deben ser almacenados separados los frescos de los cocidos y si llevamos un alimento ya preparado cocido estos no deben ser expuestos a temperatura ambiente por más de dos horas es importante refrigerar